Más deporte y menos primera línea. Los medallistas olímpicos han demostrado que con disciplina han transformado su realidad y la de su familia. Colombia necesita más deporte y menos primera línea. Editorial El Colombiano. Los cuatro medallistas de Colombia en nuestro olímpico de París 2024 no se le dieron una inmensa felicidad al país sino que con sus historias de vida dejaron al descubierto la tremenda realidad que vive millones de colombianos. Si un guionista de serie de Netflix se hubiera puesto en la tarea de hacer un casting para retardar la pobreza en la que crecen cientos de miles de niños y jóvenes del país, tal vez no se le habrían ocurrido historias tan conmovedoras como las de estos cuatro atletas que hoy son orgullo de Colombia. El pesista Jason López y la luchadora Tatiana Rectería, por ejemplo, tuvieron que dejar sus tierras cuando eran solo adolescentes haciendo parte de la mayoría de desplazados del país. Jason contó que un día en su natal Chocó estaba trabajando con sus hermanos y no pudieron regresar más a su casa. Corrieron para Cali con lo que tenían puesto y sin poder decir adiós dejaron atrás toda su vida. Tatiana tuvo que salir del corregimiento de Cajambre en Buenaventura donde se dedicaba a la pesca de la piangua y al trabajo con madera para buscar refugio en un internado en Europa, en donde permaneció hasta ser mayor de edad y donde las monjas tuvieron una buena idea de ponerla a practicar lucho olímpica como tarea. La pesista Mary Levy Sánchez de Turbo sacó la fuerza para levantar los 145 kilos en envión gracias al empuje que le dio pensar en darle un techo bajo el cual vivir a su hijo de tres años del cual quedó embarazada cuando tenía 17 años y buscaba ir a los olímpicos de Tokio. Y de aquel Barajas, ya es más conocida la historia. Creció en un barrio popular de Cúcuta y encontró en las cabriones la manera de transformar su vida y la de su familia. No es casualidad que las cuatro medallas que Colombia gana en París, tres sean en lucha y pesas. Disciplinas que exigen una fuerza superior y una enorme capacidad de resistir. Estirando un argumento, se podría pensar que nuestros medallistas olímpicos subieron al podio no solo gracias a su entrenamiento y dedicación, sino porque desplegaron toda la resistencia con los que ha curtido vivir en Colombia. Ganar en esos deportes no ocurrió solo en París 2024. Es una tendencia que se ha venido consolidando para Colombia. De las 34 medallas que atesora el país en su historia olímpica, 11 han sido en levantamiento de pesas y otras 11 en deportes de combate, 3 en lucha, 5 en boxeo, 2 en judo y 1 en taekwondo. Las cuatro medallistas se conectaron con el deporte por cierto azar del destino. Barajas inspirado en Lassie Tone, ese programa infantil que un gimnasta de Islandia se craneó para promover la práctica física en los niños. A Jason le llegó la iluminación gracias a que su mamá llevó a su casa el periódico en el que aparecía la fotografía de un primo campeón de pesas. Y desde entonces quedó prendado. Tatiana se metió a la lucha porque para estar en el internado tenía que practicar un deporte, el que fuera. Y ese era el único que había. Ninguno de ellos es producto de un programa de promoción deportiva en el cual a los niños y niñas se les invita a hacer deporte para ir decantando los mejores para representar al país. En muchas ciudades del país ni siquiera existen los mínimos escenarios deportivos. En Bogotá los niños tienen que recorrer dos horas o más al día para entrenar. En Medellín la pista atlética que ha dado medallistas olímpicas como Jimena Restrepo, esta queda grima luego que la anterior alcaldía la dejó en el abandono. La ganadora del diploma olímpico de BMX freestyle, Queen Villegas, llegó a París y puede entrenar en una verdadera pista de ese deporte porque no hay ninguna en el país. No obstante logró un milagroso cuarto puesto. Y en Cúcuta, la mamá de Barajas ha tenido que vender empanadas y hacer rimas para arreglar el gimnasio. Lo que sí hay es apoyo al talento demostrado, es decir, al que sea bueno y de resultados, lo incluye en el programa del Comité Olímpico Colombiano que da un apoyo económico mensual de hasta 9 millones de pesos, entre otros beneficios que cubren hoy a 430 deportistas de alto rendimiento. Eso es bueno, pero falta mucho trabajo el estado para facilitar las condiciones de una práctica deportiva. ¿Qué tan bueno sería, por ejemplo, que la plata para construir y mantener los escenarios deportivos, y crear programas serios de promoción atlética, se deselbunzará tan rápido y en montos como los que hemos visto en la UNGRE. Pero el presidente Petro, por el contrario, ha dado palos de ciegue. Justo cuando los deportistas viajaban a París y Petro aprovechó para darse un baño de popularidad olímpica, tomándose una foto con el presidente Macron. En Colombia se conoció que estaba previsto recortar el presupuesto para el deporte del 66%, de 1,3 millones de pesos en 2024 a 480 mil millones en 2025. Más allá del presupuesto, porque si no lo van a usar bien, da lo mismo un voto que el otro. El problema del deporte aficionado a Colombia hoy es más profundo y tiene que ver con el hecho de que el presidente Gustavo Petro, donde hay un deportista, él prefiere llamarlo, como lo hizo, miembro de la primera línea. Cuando estos atletas son todo lo contrario. Han demostrado que con su trabajo y su disciplina construyendo y no destruyendo, apoyó a transformar su realidad y la de su familia. Colombia necesita más deporte y menos primera línea. Amigos MG Noticias, si no estás suscrito, por favor suscríbete a mi canal. Estamos actualizando nuestra información en cada momento. Sus aportes son muy importantes para seguir con este proyecto por medio del SuperTags. Regálenos tu opinión en la barra de comentarios. Activa la campana para recibir información de última hora. Y por último, dale like y comparte con tus amigos, familiares y conocidos. Muchas gracias.